¿Qué tal Bolivia? Sean bienvenidos a un nuevo programa donde te demostraremos por qué la ciencia school y por qué debes aprender de ella y animarte a cambiar el mundo. Mi nombre es Rosario y el día de hoy seré su profe de la clase de biología y soy miembro de la liga STEAM. El tema del día de hoy es el reino protista y te daré un breve pantallazo de los subtemas que veremos hoy, la historia y la característica de los protozos, la clasificación de los protozos, la malaria y la marea roja. Veamos una breve introducción acerca del reino protista. El reino protista está comprendido por aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de algunos de los otros reinos, fungi, hongos, animalia, animales o plantae, plantas. Por lo tanto, el reino protista comienza diferenciando dos grupos, protozos y algas. La diferencia entre ellos es que las algas son autótrofas, es decir, llevan a cabo la fotosíntesis, mientras que los protozos son heterótrofos, es decir, tienen que buscar su alimento. Una vez comprendidos estos dos conceptos, ¡comencemos! Sumerjámonos más un poco en el reino protista y veamos un poco de su historia. La historia de los protozos. En el siglo XVII, Leuwenhoek, con la invención del microscopio, le fue posible examinar las formas más pequeñas de vida. Es así como descubrió los protozos de agua, de lluvia, de estanque, heces, y los llamó animáculos. El nombre protozoo proviene del griego protoz y zoo, animal, y fue dado por George Goldfuss en 1818 para denominar lo que suponía eran los animales primigenios. Este tipo de seres vivientes ya había sido observado por Leuwenhoek en 1674, empleando microscopios de fabricación propia. El término protozoo es utilizado para englobar numerosos grupos de eucariotas unicelulares de origen distantes y relacionados remotamente. Son considerados como organismos unicelulares que han adoptado sus componentes celulares por varias vías, mediante una gran diversidad de eventos evolutivos. Constituyen una categoría de organismos diversos, los cuales en su mayoría son heterótrofos, unicelulares, aunque existen casos de protozos más complejos multicelulares, pero sin llegar nunca a componer un verdadero tejido orgánico. Son células complejas, desnudas, porque no cuentan con pared celular ni exoesqueleto, lo cual los hace muy flexibles y adaptables. Veamos un dato curioso. ¿Y de qué veremos el dato curioso? Veremos acerca de los animales primigenios. Pero para esto, ¿qué es primigenio? Primigenio denota o refiere a aquello primero u original. Por lo tanto, un animal primigenio son aquellos que primero existieron sobre la superficie de la tierra. Es decir, esta gran diversidad, desde una mariquita hasta una orca, evolucionaron a partir de un antepasado común. Y este antepasado común aproximadamente data de hace 650 millones de años. No se cuenta con registros fósiles acerca de los animales primigenios, por lo cual no se tiene a ciencia cierta saber cuál era la apariencia de estos animales primigenios. Pero dos científicos, Jordi Papps y Peter Holland, hicieron una explosión de nuevos genes, con lo cual reconstruyeron el genoma humano de un animal primigenio. Y que estos posiblemente evolucionaron de organismos unicelulares a organismos mucho más complejos multicelulares. Y se encontró que estos nuevos genes eran mucho más resistentes. Y al compararlo con el genoma humano, el genoma de un animal primigenio, se encontró que tenían una coincidencia del 55%. Alisten sus cuadernos que vamos a empezar a ver las características de los protozos. Las características de los protozos. Tienen una reproducción que puede darse tanto sexual o asexualmente, dependiendo de las condiciones del medio. Esta se da de manera abundante, que es una condición básica para el éxito de su supervivencia y su evolución. Y puede darse mecanismos como la división binaria, asexual, la mitosis. Veamos la gemación asexual. Los protozos generan una copia de sí mismos en una estructura resistente que permanece junto a sí y que puede sobrevivir durante periodos difíciles, para luego reactivarse y devolver a la vida un ejemplar idéntico al original. La esporulación asexual. Las células se fragmentan en un conjunto de esporas resistentes a los cambios climáticos, que luego dará origen a individuos enteros. También tenemos la meiosis o reproducción sexual. Los protozos generan gametos o microgametos que permiten formar un cigoto, uniendo el material genético de dos progenitores y así obteniendo una mayor riqueza genética, para luego engendrar un nuevo individuo original. Este proceso se lleva a cabo usualmente en periodos de abundancia de recursos. Pueden vivir en el suelo, en el agua o dentro de otros organismos. Los protozos de vida libre son todos aquellos que habitan en aguas estancadas o residuales, en ríos o en otros espacios naturales, que por lo general son inofensivos para el hombre, excepto en condiciones muy puntuales. Los protozos patógenos son aquellos que deben infectar o penetrar en los cuerpos de los seres más complejos para cumplir su ciclo de vida y que hacen su hábitat en, por ejemplo, en los intestinos del hombre, en su sangre. En algunos casos puede ser también comensales, no solo parásitos. Son seres unicelulares o pluricelulares, eucariotas, autótrofos o heterótrofos. Veamos acerca de otro dato curioso. Los protozoarios a los que nos vemos expuestos. La entoameba histolítica es un parásito protozoario causante de la disenteria amebiana o amebiasis, que hace, se aloja en el tracto gastrointestinal y provoca el sangrado debido a la desintegración de algunos tejidos. Por lo tanto, la entoameba histolítica es un patógeno protozoario. Y éste se puede alojar en los intestinos del ser humano o ir yendo hacia otros órganos, como es el caso del hígado. La entoameba histolítica, su transmigración dura en los seres humanos alrededor de 30 o 40 años. Estén atentos, que vamos a comenzar a ver algo mucho más interesante acerca del reino protozoo. La clasificación. Los protistas son organismos que pasan muchas veces inadvertidos, dado que son seres microscópicos. Sin embargo, son de vital importancia para la vida en ríos y mares, porque representan el alimento en la cadena de animales. Es complejo saber cuál fue la primera célula eucariota que surgió en el mundo. Pese a esto, científicos aseguran que hubo un ancestro protista, que evolucionó hasta formar colonias. Dentro de la clasificación del reino protista, debemos tener en cuenta que este reino se subdivide en dos grandes grupos, muy diferenciados entre ellos. El primero es el de los protozoos. Como ya vimos con anterioridad, los protozoos son las eucariotas más sencillas heterótrofas. La mayoría de ellos se alimenta de otros organismos microscópicos, por medio de la depredación, aunque otros pueden alimentarse de materia orgánica muerta, dentríboros, ser parásitos de otros organismos como las plantas, los animales o incluso los seres humanos. Los protozoos son organismos móviles y su clasificación se hace de acuerdo a su modo de locomoción. Risópodos se caracterizan por desplazarse mediante pseudópodos, es decir, formando dedos en el citoplasma y la membrana plasmática, que se proyectan hacia adelante. Estas proyecciones se emplean también para capturar alimento e introducirlo al citoplasma en un proceso llamado phagocitosis. Luego tenemos a los ciliados. Su membrana plasmática está rodeada por silos, filamentos similares, pero más pequeños y numerosos que los flagelados, que sirven para movilizar a la célula. Tenemos a los flagelados. Están dotados de uno o más flagelos que permite impulsar a la célula y movilizarla. Y como último grupo dentro de los protozoos tenemos a los esporzoos. Se trata de parásitos carentes de movilidad, pero que poseen una fase de división múltiple, conocida como esporulación, y que son causantes de enfermedades como la malaria. El segundo grupo de clasificación del reino protista son las algas. Y a diferencia de los protozoos, las algas son organismos autótrofos, que se nutren llevando a cabo la fotosíntesis. Estos organismos realizan la fotosíntesis de la misma forma que la realizan las plantas que todos conocemos. En cambio, no tienen raíces, tallos o los tejidos más desarrollados que tienen las plantas. Dentro de las algas podemos encontrar las algas unicelulares. Pueden encontrarse como una célula libre o como células agrupadas que forman colonias. Estos microorganismos son muy importantes para los ecosistemas marinos, ya que forman parte del fitoplancton, un conjunto de pequeños organismos que además de ser gran fuente de alimento para otros animales, ayuda a mantener la producción de oxígeno en mares y océanos. Luego tenemos a las algas pluricelulares. Son organismos formados por muchas células, pero a diferencia de los animales o las plantas, estas células no forman tejido, sino entramados más complejos, llamados talo. Dentro de las algas pluricelulares, dependiendo del pigmento que tengan, podemos encontrar algas de diferentes colores. Algas verdes que viven en la superficie de masas de agua dulce o salada, algas pardas que viven a más profundidad o algas rojas que viven a grandes profundidades y que ayudan a mantener los arrecifes marinos. Veamos otro dato curioso. Los muchos, la tierra de diatomeas. Esta tierra de diatomeas es utilizado como insecticida doméstico, para huertos, para animales o como corrector de carencias. Las diatomeas son protosuarios que se hayan cubiertos por una cobertura de sílice. Son algas unicelulares fosilizadas que se utilizan como insecticida y este lo que causa es que ataca la queratina del caparazón de los insectos y los mata por deshidratación. Su apariencia es un polvo blanquecino o blanco que se esparce generalmente en la superficie. No cabe duda que la tierra de diatomeas es un insecticida muy eficaz ya que ataca a casi todas las clases de insectos. Así también no existe resistencia por parte de los insectos a este insecticida, como ocurre con los insecticidas químicos. Y es biodegradable, debido a que no genera residuos tóxicos o no hay que hacerle algún otro tipo de tratamiento. Veamos uno de los protosuarios más importantes que tenemos. La malaria. La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos, causada por un parásito protosuario eucariota del género Plasmodia, con 350 a 500 millones de casos que provocan hasta un millón de muertes por año. La malaria sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. El 90% de las muertes relacionadas con la malaria ocurre en niños menores de 5 años. En los países del África Subsahariana, la malaria también está asociada con la pobreza y es un impedimento importante para el desarrollo económico. Los seres humanos pueden infectarse por cuatro especies diferentes de plasmodium. Plasmodium malaria, plasmodium oval, plasmodium vivax y plasmodium falciparum. Recientemente también se han producido casos de paludismo letal o febril con plasmodium cunothli, un parásito que generalmente se encuentran macacos en ciertas áreas boscosas del sudoeste asiático, lo que convierte al cunothli en la quinta especie conocida por causar malaria en humanos. Entonces decimos que el falciparum y el vivax son las cepas más comunes que infectan a los seres humanos, siendo falciparum responsable de la malaria maligna más grave, que conduce al coma y la muerte. La malaria jugó un papel muy importante en las guerras mundiales. En la segunda guerra mundial, más de 500 mil soldados estadounidenses se infectaron con malaria. Se estima que 60 mil soldados estadounidenses murieron a causa de la enfermedad, que es más que el número total de soldados que murieron en toda la guerra de Vietnam. Veamos algo más cercano. Veamos un dato curioso. La malaria en Bolivia. ¿Tú crees que tiene casos? Bueno, en Bolivia la malaria es un problema prioritario de salud, ya que prevalece en siete de los nueve departamentos. En Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz, Tarija, Sucre y Cochabamba. Para el año 1998, los casos que se reflejaban eran 74 mil 350. Y la malaria afectó a 50 municipios de los 339. Es por todo ello que se hizo el Programa Nacional de Control de la Malaria en Bolivia. La marea roja. A la deriva por el océano, invisibles a simple vista, se encuentran innumerables algas microscópicas. Vienen en muchas formas y tamaños. Algunas geométricamente hermosas como las diatomeas y otros como los dinoflagelados. Nadan en un patrón giratorio distintivo. Estas pequeñas algas son componentes esenciales para la vida del océano, ya que alimentan la red alimentaria al aprovechar la energía luminosa del sol. Pero cuando se les suministra un exceso de nutrientes, pueden multiplicarse de manera incontrolable, convirtiéndose en una masa no deseada. Comúnmente llamada marea roja, que sofoca la vida marina cerca. La proliferación de algas nocivas o fan se produce cuando las colonias de algas crecen sin control. Producen efectos tóxicos o dañinos en personas, peces, mariscos, mamíferos, marinos y aves. Las enfermedades humanas causadas por la fan, aunque raras, pueden ser debilitantes o incluso fatales. A menudo la presencia de una marea roja es más visible debido a su efecto en el resto del ecosistema. Muchas algas producen toxinas que contaminan el agua y se transportan por el ecosistema. Cuando estas están en la superficie. Estas toxinas son dañinas para mamíferos marinos, las aves y las tortugas. Esto se debe a que muchos de estos carnívoros más grandes se encuentran en lo alto de la cadena alimentaria y las toxinas se acumulan a medida que se ingieren las presas contaminadas. Si bien muchas personas llaman a estas floraciones mareas rojas, los científicos prefieren el término de floración de algas nocivas. O fan, una de las fan más conocidas ocurre casi todos los años en los veranos a lo largo de la costa del golfo de Florida. Esta floración, como muchas fan, es causada por algas microscópicas que producen toxinas que matan a peces y hacen que los mariscos sean peligrosos para comer. Las toxinas también pueden dificultar la respiración del aire circundante. De igual forma, pueden producir una neurotoxina llamada breve toxina que interrumpe la activación de las células nerviosas. La fan de tipo no tóxico corresponde a floraciones de microalgas que, debido a su repentino incremento numérico, afectan la disponibilidad y o captación de oxígeno, provocando eventos de mortalidad en peces y en otros organismos. La fan del tipo tóxico corresponde a floraciones de microalgas que, en su metabolismo, generan sustancias altamente tóxicas, conocidas por el hombre como toxinas marinas. Los moluscos filtradores que se alimentan de microalgas concentran estas toxinas en sus tejidos, convirtiéndolos en alimentos altamente tóxicos, que pueden provocar enfermedades severas, e incluso la muerte de quienes lo consumen. Como sugiere el nombre, la floración de algas a menudo hace que el agua se vuelva roja. Ahora veamos si pusiste atención. Los organismos que provocan o son responsables de la marea roja son las amebas, parásitos, algas o zooplankton. Te daré 15 segundos para pensar. Veamos la respuesta. La respuesta es el inciso C. Los organismos responsables de la marea roja o de esta proliferación excesiva son las algas. Ahora hagamos un resumen de lo hoy visto. Los protozoarios fueron probablemente el primer animal en el mundo, que se denominó así por George Gophus en 1818. Su nombre, protoso, proviene del griego protos primero y zoo animal, lo que suponían eran animales primigenios que tienen características como una reproducción sexual o asexual, dependiendo de las condiciones del medio. Pueden vivir en lugares como el suelo, el agua o dentro de organismos. Se clasifican en cuatro grupos. Los risópodos, ciliados, flagelados y esporosos. El reino protista está conformado por dos grupos. Los protosos. Los protosos pueden llegar a ser tóxicos y nocivos. Uno de los casos es la malaria y el fenómeno denominado la marea roja. En el reino protista también entran las llamadas algas protistas, las cuales son organismos autótrofos que hacen la fotosíntesis. Usualmente viven en agua o en ambientes muy húmedos. En principio existía dudas sobre si incluirlas o no en el reino protista, dado que tienen pared celular y cloroplastos, elementos más afines al reino plantae. La malaria. La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos causada por un parásito protozoario eucariota del género plasmodia, con 350 a 500 millones de casos que provocan hasta la muerte de un millón por año. La marea roja. Los científicos prefieren el término de floración de algas nocivas, es decir, proliferación excesiva y descontrolada de las algas marinas. Una de las fan más conocidas ocurre casi todos los veranos. A lo largo de la costa del Golfo de Florida, esta floración, como muchas, es causada por algas microscópicas que producen toxinas que matan a los peces, hacen que los mariscos sean peligrosos para comer. Ahora que ya conocimos el maravilloso mundo del reino protista, esperamos haber podido resolver las dudas que nos planteamos al principio. Bueno, chicas y chicos, llegamos al final del programa del día de hoy. Y no se olviden seguir repasando, estudiando y descubriendo el maravilloso mundo de la biología. Antes de terminar, quiero presentarles a mi guionista, Giovanna Aruni, y mi responsable de guía, Scarlett Quiroga, sin las cuales no hubiera sido posible realizar esta clase. Y recuerden que si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirnos por nuestros diferentes medios. Y recuerden, somos Steam, somos el futuro. Gracias. 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 Gracias.